Vamos a hablar a continuación de rugby y un jugador que ya se ha acostumbrado a los medios porque ha destacado bastante es Benjamín De Vitz que suma a su natural talento una velocidad que destaca en el medio nacional. Ahora la pone al servicio de la selección de Seven que se embarca en un importante torneo en Alemania. El octobre Sevens con miras a los próximos desafíos. El perfil en la siguiente nota. Su rapidez hace daño en el torneo nacional de clubes y también en la selección de Seven. Benjamín De Vitz suma a su natural destreza una rapidez que lo hace difícil de interceptar, sobre todo cuando encuentra el espacio y se lanza el try. Y se manda en gol y es Tridal Boys. Tridal Boys, Benjamín De Vitz. Se podría decir que algo en lo que nací nunca lo he entrenado específicamente. Ahora obviamente con los planes físicos uno trata de mejorarlo, mantenerlo, pero es algo que agradezco y que me tocó nomás. Formado en el Colegio Grange, el Wink se alista para defender a Chile 7 en el Oktoberfest Seven de Múnich, Alemania. Es el inicio del camino rumbo a los Juegos Bolivarianos y la Clasificatoria Mundialista. Y habrá dos rivales de alto nivel en primera fase, Fiji y Australia. Al recordar el momento en que subo los equipos del Grupo C, no oculta su entusiasmo. Uno siempre está atento a los rivales que no están en estos torneos. Nosotros tuvimos la suerte de haber sido invitados por el desarrollo que ha tenido Chile en la disciplina de Seven. Y nada, entre nervios, uno sabe a lo que va, que va a competir con las potencias mundiales. Benjamín practicó anteriormente varios deportes, entre ellos en la gimnasia, e incluso defendió a la región en Juegos Nacionales. Pero el rugby es su pasión. Debutó en primera en un 2014 difícil para Old Boys. Era la transición desde el cambio de la sede del club de Peñalolena a Chamicero. Y el fantasma de la pérdida de categoría se apareció. Pero él tomó el desafío con temprana madurez. Yo jugué unos dos partidos por segunda. Y después me tocó, porque no había gente, estábamos en este cambio de club y rotación de gente. Así que me tocó debutar a temprana madurez. Y ahí, bueno, haciendo lo que podía, con mi porte y peso en esa época, que era la mitad de lo que era ahora. Así que ahí, agarrando experiencia y, bueno, poniendo el pecho a las balas con lo que uno podía. Actual entrenador de la selección de Seven Aside, Edmundo Golfos, hizo debutar en primera a Benjamín hace tres años en Old Boys. Él destaca sus condiciones, pero por sobre todo, su trabajo y perseverancia. Un tema de constancia, perseverancia. Creo que él no ha fallado nunca. No creo que, si mal no lo recuerdo, estadísticamente una de las personas que tiene más extensa en las selecciones que, tanto en el club, en la selección que lo podía tener. Y eso va pagando, de alguna manera va pagando. Hay un cierto talento innato, pero más que el talento, hoy día hablamos mucho del carácter de las personas. Sí, es un gran jugador de tamaño, de envergadura. Su velocidad, si bien es uno de los jugadores más veloces, internacionalmente no es de los más veloces, es de la mitad y mitad para abajo. Pero se lo ha arreglado, ha crecido físicamente dentro de sus limitaciones. Y ya ha rendido, ya ha cumplido para el equipo. Así que muy contento con los casos como él. La presentación en sociedad del régimen internacional la tuvo De Vitz en la anterior temporada de giras de Chile 7, que comenzó en Punta del Este y finalizó en Hong Kong, capítulo que escribió con Trice. Lo necesario, al final, el roce internacional es lo que no ha hecho subir de nivel. A mí personalmente, haber participado en los World Series me ayudó de una manera enorme el nivel, el ritmo. Ahora, en un nuevo desafío, All Boys extrañará a Benjamín De Vitz en el cierre de la fase regular del torneo, pero la selección de 7 se beneficiará de su talento y velocidad. Uno de los valores jóvenes, pero con experiencia ya en la selección de 7 a 6, que ya se embarcó rumbo a Buenos Aires para realizar un camp preparatorio antes de este Oktoberfest 7. Vamos a ver...